de la camiseta y le doy la vuelta y así capturo al cocodrilo y me echo encima muy bien, Adriana, ¿has visto? pues a ver cómo me lo haces tú a mí mirad, a ver si Adriana lo hace bien y luego lo hacemos ponte a mi lado Adriana, dame la vuelta venga, empuja, fuerte, 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 fuerte échate encima ahí, muy bien, mirad ahí y ahí muy bien